Comparte, porque como dice el título, la cosa está fuerte en nuestro país, más que aberrante. Coño, yo estaba acotado, pero estoy viendo cosas y me pongo y encuentro noticias de hoy. Coño, y siento que están hablando de niños menores de 12 años en discoteca para adultos en Cuba, que la dictadura permite menores de edad en discoteca para adultos y para turistas. ¿Verdad? Señores, yo les voy a decir una cosa, no puede pasar de nuevo lo que pasó en los 90, que una pila de niños estaban en la calle prostituyéndose. Los padres, no podemos permitir eso. Ningún ciudadano cubano puede permitir que un menor de edad, que la dictadura consciente que a los 12 años puede decidir si puede ir a una discoteca con adultos e incluso tener relaciones íntimas y sexuales con esa persona. Extranjero, quien sea. Mira, es decir, que va a seguir el abuso, mira. El abuso, y cogiendo al cubano de colchón. De colchón. Buenas noches, mi hermano. Goyo. Comparte la directa, para que los demás se enteren. Dios, 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 Dios Niel González, mi hermano. Sí, mi hermano, sí. Esto no invento ni nada, yo no me estoy inventando nada que no esté en la noticia ahí. Me estoy quedando loco con esto. Eso no puede volver a pasar, compadre. Que la miseria, esa hambre, no nos obliga a un menor de edad a acotarse con un extranjero viejo que vaya a Cuba porque eso es lo que quiere. Oiga, y la cuenta que sacaron dice que da no sé cuántos millones de dólares al año. Pero millones de millones, abuso infantil, o sea, pedofilia. Arriba, venga para acá, que tú aquí es un banco, aquí, aquí lo que le dije a la otra vez, esta. Dale dos plumecitos. Que esa es una menos, el hambre la trae. Dale dos dólares, cinco dólares. Y por ahí empieza. En los noventa pasó eso. Y hasta hace poco seguía pasando que veamos muchachitas universitarias, del PRE, estudiantes de medicina, de provincias, de municipios, jineteando hasta desmilitar entre la juventud. Jineteando. Tenían que dejarle de cuela porque no había nada. Prostitución. Eso es lo que uno que quiere en ellos. Sacar plata, que nosotros sigamos, que nos sigan usando como medio de cochinar y de aberraciones. Tenemos que darnos a respetar. No puede ser más, señores. ¿Cuándo va a seguir pasando lo mismo y el mismo y el mismo ciclo de destrucción con nosotros? El hambre, la miseria, lo va a obligar a eso. ¿Vas a exponer a tus hijos ahora? Como va a estar ahí sin vida, dale, ¿para qué? Porque aquí todo es en dólares, mija, así todo ayuda a la familia. Ay, pero, viejo, pero, mija, mija, tiene dólares, tú sabes, mija, y siempre los ven. Muchachitas pierden conocimiento, ya no sienten nada por nadie. Para la calle, para aquí, para allá, destruía, para abusar el video por todo el mundo. ¿Qué? ¿Por qué? Por un dólar, por un par de zapatos. ¿Por qué? Por un poquito de aceite. Porque vale el dólar y porque tú no tienes eso de buscarte el problema porque es más fácil, mija. No, señores. Está bueno ya. Está bueno ya. Dejate comiendo la mortadella podria esa que te sigue comiendo aún. ¿Qué más? Vas a seguir aguantando, compadre. ¿Qué más tú quieres seguir aguantando, compadre? Salúdame a mi Anita María de la Cruz, mija. Vendo chantaje con nosotros los cubanos. Y este descarado de canel por aquí ya bailando y haciéndose que está cantando y haciéndose que todo está bien y haciéndose que esto y haciendo todos los ignorantes y mira todos los planes que tienen con el ciudadano cubano y el abuso y el chantaje. Menores de edad es una discoteca para adultos. A nosotros, en los ochenta, nosotros pasamos por la pista, por Tropicana, cualquier lugar de esos para adultos y nos decían ustedes menores de edad no tienen que estar aquí. Y nuestros mayores se iban para la fiesta y se iban para su cumbanchi y nos dejaban en la casa con la abuela. No nos llevaban a su cuchamba. Porque no es cosa para menores. Coño, que fuimos criados de otra forma. Yo fui criado de otra forma porque yo con doce años, sí, yo deambulaba, pero yo cuando estaba en la casa, que mi mamá me tenía en el tajo, yo no me alejaba. Ni iba, y eso, yo deambulaba y tampoco iba a lugares de adultos. Porque yo no sé, no tomo, no sé jugar dao, no sé jugar bolita, no sé nada de eso. Señores. Porque son cosas que no me interesaron, no soy cabaretero, no soy, no, no. Pero hago música. Y no soy cabaretero. Ni soy de grupo, ni nada de eso. Yo soy una persona normal, común y corriente, pero tengo mis gustos. Porque nuestros mayores no nos llevaron a la corrupción, a la aberración ya de menores de edad. No eran mentiras. Nos llevaban a cosas de niños, al parque de diversiones. A ver los títeres. Al teatro Guiñol. A no sé dónde. A eso es lo que nos mandaban. Al cine Cuba. A ver la película de Pillo Baide. A ver la película Vampira en la Habana. Eso es lo que nos llevaban a nosotros. A Ecopelis. A la pizzería. A la hamburguesera. A los restaurantes. A la gran piedra. A eso es lo que nos llevaban a nosotros. A excursiones. A nosotros no había ese tipo de prostitución. No, ahora para nuestros hijos y nuestra descendencia y las que vienen atrás, eso es lo que toca en Cuba. ¿Por qué? Porque la dictadura no quiere hacer ningún tipo de cambio. Porque es más beneficioso seguir explotando al ciudadano cubano. Porque como son tan tontos, dan demasiado dinero. Y ya tú sabes, la solución es que se van a tirar de nuevo a la prostitución. Ya se tiraron una pila para armar novedad. Lo que queda, ahora se van a prostituir. Y van a venir los extranjeros. Para acá. Porque tenemos esto aquí abierto, bastante niña, linda. Y cuando venga un yuma allá, y vamos a hacernos lo de la vista gorda. Que eso lo que da es mucho dinero, mucho ingreso. Tenemos que seguir humillando al cubano. Tenemos que seguir destruyendo la dignidad de este pueblo. La dignidad que dicen ellos que defienden. La dignidad de este pueblo. Chao.